...y lo que queremos, muchachos, compañeros, es crear equipo, aquí estamos nosotros, compañías, promotores, parte de nuestro gran equipo de vendencias que quieren un mejor allende. Ustedes saben que regresamos porque el pueblo nos lo pidió. Estamos muy contentos por eso, sabemos tocar puertas, sabemos que se lo requieren. También sabemos que nos toca una época muy difícil, una época post-pandemia, donde la gente está muy golpeada. Sabemos eso, vamos a trabajar muy fuertemente en esos sectores, en el sector salud, en el sector educación, en el sector empleo. Ustedes saben que sabemos trabajar y sabemos trabajar junto a todos los pueblos. Esta economía, esta economía está enfocada precisamente a eso, es pura gente que le gusta servir. Nuestra familia y nuestro tipo de trabajo, todos, es pura gente que le gusta servir. Ustedes saben que hicimos una administración de puertas abiertas cercana con la gente y es lo que queremos seguir haciendo. ¿Cuál es nuestro rango de campaña? Precisamente recoger con la gente sus propuestas. Queremos enriquecer nuestro gran trabajo que ustedes saben que ya lo tenemos, pero queremos que la gente tenga un trabajo que más necesita, que es lo que más tiene urgencias. ¿Por qué? Sabemos que va a ser un gobierno en general, todos los gobiernos, un gobierno con escasos recursos. ¿Y qué tenemos que hacer? Enfocarlos bien. Sabemos gestionar, sabemos gestionar mucho más para Allende, pero tenemos que aplicar muy bien nuestros recursos. Y para eso nos va a ayudar también nuestro gran equipo. Nuestro gran equipo, la milla, los colaboradores y los funcionarios municipales que van a entrar. Todos escogidos con el mismo lema, ver por la gente. Nuestro lema es ver por la gente. Ustedes saben que hicimos una administración de puertas abiertas, lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues todo lo que falta. Sabemos que quedaron proyectos pendientes, proyectos conocidos. Hay que hacer eso y más. Ustedes están acá donde estamos, gracias a Dios. Todo para el gran equipo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Se ve, se siente! ¡El Trump está presente! ¡Se ve, se siente! ¡El Trump está presente! Gracias, mi hijo, por estar aquí también. Nos vamos a sentir una parte de nosotros. Por lo que tenemos nosotros, también nos miren la salud. Pero de corazón, de todas las mujeres, tenemos nosotros. Tenemos que proteger a nuestras familias y proteger a los ciudadanos. Gracias. Gracias. Y a ganar por Allende. ¡Arriba el profe! ¡Arriba! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El profe está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El profe está presente! ¡Arriba el profe está presente! Desde el primer día, desde que me dijeron, profe, si tú vas, nadie más se registra. Desde ese apoyo también del partido, muchas gracias a todo el partido, porque se unió en torno a esta candidatura. Y sabemos que entre todos vamos a hacer un mejor oyente. ¿Ahora arrancando? Arrancando, sí, con mucho entusiasmo. Como les decía, sabemos que tenemos retos muy importantes, no solamente los proyectos que tenemos en puerta pendientes y por hacer lo que no se ha alcanzado a hacer en nuestra administración, y sabemos de las grandes necesidades del pueblo, pero también ver las necesidades actuales de la gente. Vamos a recorrer de nuevo allende con las comunicaciones correspondientes, de la sana distancia, cuidando a nuestras gente mayores y embarazadas, y de lo mismo a todo el mundo, cuidando a la gente y a nuestro equipo, pero sí recogiendo lo que más la gente necesita. ¿Por qué volver a buscarla? O sea, como lo decía hace un momento, porque la gente me lo pidió. La gente me lo pidió, y también, por favor, me dio a mi familia, estuve de acuerdo. Cuando andaba en la calle, en el café, profe, por favor, les quiero decir, incluso con ciudadanos actuales, no puedo decir nombres, pero también me decía, profe, necesitamos que tú regreses. Necesitamos otra vez una administración cercana a la gente, una administración que así nos atienda. Y pues bueno, lo pensamos mucho, la verdad, lo pensamos. Pero dijimos, bueno, si la gente es lo que quiere, vamos a hacer todo el esfuerzo por un Allende mejor. Por eso regresamos. ¿Cuál es la diferencia entre el Silberio Flores de hace seis años, de hace tres años y el actual? Mira, pues la verdad, obviamente, con más experiencia. Con más experiencia, y te quiero decir, Eduardo, que estamos desde hoy, desde hace tiempo, buscando los amarres correspondientes para poder que al primer minuto de llegar a la administración, llegar con mucho trabajo, pero sobre todo con muchos recursos para la administración. Hay mucho que hacer por Allende, y la verdad, sí, sí, somos diferentes. Tenemos unos años, pero también más experiencia. Y muchas ganas de servir. Con el mismo entusiasmo de la primera vez, pero con mucho más experiencia, y con un equipo de trabajo que está completamente conformado con eso. Con gente que le gusta servir. Con gente que tiene deseos de servir. Porque sí sabemos siempre eso. Y hace más el que quiere, que el que puede. Todo este equipo quiere. Silberio, en cuestión de las puertas, comentaba, ya sabe qué puertas tocar llegando, si es que llega. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estamos viendo desde el gobierno federal cuáles son las puertas correspondientes, las secretarías que hay que buscar. Y obviamente los gobiernos estatales también, dependiendo de quién quede, pero independientemente de quién quede, sabemos que vamos a tener una excelente relación para tener recursos para nuestro municipio. Y no solamente recursos, también todo el apoyo que tiene que ver con las dependencias. Entonces, sí lo sabemos, vamos a tocar puertas. Y por supuesto queremos que gane la Razabal. Sabemos que trae muchísimos buenos proyectos, pero independiente de quién quede, vamos a hacer un mejor Allende. Eso estamos en gusto. Gracias.